Con ganas de progresar y de ayudar mi familia Me fui al país de los sueños, también de las mil mentiras Desde que dejé mi casa, empezó mi pesadilla Mis pobres padres lloraban y me decían no te vayas Aunque no seamos ricos, la comida nunca falta En cambio tú como hijo, haces falta aquí en la casa Ya después de varios años, no dejaba de llamarles Hasta que un día llorando, esto me dijo mi madre Hijo vente por favor, siento que muere tu padre En medio de confusiones, ya con hijos de este lado Pensé primero en mi padre, tenía ganas de abrazarlo Gracias a Dios lo encontré, pero bastante cansado Gracias hijo que viniste, hoy me marcho de esta vida En el cielo los espero, a todita mi familia Recuerdo y no se me olvida, y nunca podré olvidar Las lágrimas en su rostro, y alegría de mi papá Hijo ya no te me vayas, quiero descansar en paz Los momentos más hermosos, y que yo más disfruté Le dije miles de cosas, también lo felicité Por ser un padre perfecto, perdóneme si fallé Con valor y resignado, me dijo me queda poco Quiero que tú con tus manos, arregles muy bien mi rostro Y atiendas toda la gente, que vengan a mi velorio Oh 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 oh